Elementos del grupo Gates detuvieron a cuatro presuntos ladrones, los cuales fueron llevados a la comandancia municipal. Según el parte informativo, los uniformados se encontraban haciendo un rondín de rutina sobre la colonia Agua Azul. Al llegar a la calle Fray Cristóbal de Espinosa, observaron a cuatro personas en actitud sospechosa, bajando paquetes de una camioneta Honda. Cuando se acercaron, los elementos encontraron diferentes artículos electrónicos, como tablets y computadoras portátiles, quienes presuntamente fueron robadas en la tienda Telmex hace unos meses. Rafael García Fernández de 43 años, Elisa García de 28 y José Luis Antúnez Juárez de 22 años, ambos de nacionalidad hondureña, quienes comentaron que fueron obligados a aceptar su culpa de dicho robo, pues ellos comentan que el equipo fue comprado en la ciudad de Monterrey. Sí, yo las compré, yo les dije que yo las compré y vienen ellos y me dicen, no, que tú te las robaste y yo no me he robado nada. No, porque yo las compré en Monterrey, junto con él, yo las compré allá. ¿Cuántos compraron? Compramos como 20 cada uno. ¿Y qué iban a hacer con ellos? Yo las iba a vender porque yo trabajo en computación. ¿Tú trabajas en computación? Sí. ¿Aquí dónde trabajas? Trabajaba ahí en un taller de computación, ahí en la llave. Yo sé de todo de computación, por eso fue que yo le dije que las compráramos. Con imágenes de Marco Gamis para RCG informó Edgar González.